Camarones en Chilpallados a la mitad sin cáscara le quite las patas y les quite la frita lo primero que vamos a hacer es marinarlos vamos a echarle ajo mucho ajo y cebolla también molimos pimienta vamos a echar pimienta y aceite de oliva nada mas para que que peguen los sabores y sal no mucho porque lo voy a decir los camarones vienen un poco saladios así que vamos a para que se integre estos los vamos a freír con mantequilla pero ese vamos a dejarlo un rato así en el refri para que se marine y agarre el sabor bueno lo siguiente es un poco de aceite de oliva ajo cebolla y la chilpalla y la chilpalla y la chilpalla vamos a darle una mas para freída y la chilpalla se puede usar la chilpalla verde como en este caso o la chilpalla ya seca en este caso en este caso no hay florita seca pero aquí verde es igual ya con eso la apagamos y seguimos con el siguiente proceso bueno ya lo lo que prosigue es agregué media crema mayonesa y el sofrito de la chilpalla y y el secreto es echar un nor suiza y 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 bueno amigos hasta la próxima y 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